No puedo tomar la fuerza de marcar, se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta ¿Quién puede parar eso que al bailar que es con toda tu camino? Y ese fuego que llena por el trinento, todo el mío se entiera Cuando me aburrido, si el corazón, no me quiera vuelta Y se te duro, no te quites ahora Que pasó la pieza, de la cabeza Si te duro, si cala a mi arroqueta La purena venha a mi lado, y no a y caberado Quiero pedir para que no cu trano, no a salto La purena venha a mi lado, y no a y caberado Oi, 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 oi É pra quebrar, com duro vamos dançar com duro Oi, 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 oi Seja moreno, doira, vim balançar Cojado hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza a Kuduro, no te canse ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza, danza a Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza a Kuduro, no te canse ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza, Danza con duro, balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver, mexe con duro, balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Oi, 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 oi Es para quebrar, con duro vamos danzar, con duro Oi, 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 oi Seja morena, doida, ven a mi lado, nadie va a quedar parado La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Tu solo empieza, tu es la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza con duro, no te canse ahora Tu solo empieza, tu es la cabeza Danza con duro, el no